Aunque yo me muera te voy a escribir Aunque yo me muera te quiero ver surgir Aunque yo me muera vamos a salir De todos los problemas que los quieren destruir Aunque yo me muera y ahora vamos a salir Aunque los toques el fin te voy a escribir Porque al pasar el tiempo me di cuenta Que la vida da muchas vueltas Vueltas y vueltas y muchas vueltas Y después viene la Pedro vuelta y cambia la mano Avanza en la vida yo sé que puedes más No te quedes en el suelo yo sé que puedes más No tundas en la droga yo sé que puedes más El viejo me decía que un día llegaría Que la vida sonreiría y que iría pa' arriba Pero que de la vida no me confiaría Porque hay malos momentos de recaía Pasó el tiempo y tropecé Y del viejo yo me acordé Pero lo superé Y con la misma piedra no tropecé Avancé y avancé Avancé y avancé Lo intenté, lo intenté Hasta que lo logré Avancé en la vida yo sé que puedes más No te quedes en el suelo yo sé que puedes más No tundas en la droga yo sé que puedes más Aunque yo me muera te voy a escribir Aunque yo me muera te quiero ver surgir Aunque yo me muera vamos a salir De todos los problemas que lo quieren destruir Aunque yo me muera